Hoy vamos a hablar del amor, pero de otra manera. Una parte menos amable, menos divertida, pero también importante. Para eso tenemos con nosotros a Víctor Camacho. Muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes, María María. ¿No tienes un olorito del amor? Hombre, me encantan, me encantan los pajaritos. ¿Verdad? Sí, sí. Claro, las pájaras no. Paso a palabra. Me gusta verlos, sí. Son animales de mucha compañía y muchas personas disfrutan de la afición, del cuidado de los pajaritos. Total, además nosotros en la sección de mascotas lo que nos gusta también es que la gente sea consciente de lo que necesitan, no solamente de que se hagan como animales de compañía, sino también de que se hagan con ellos para cuidarlos y para ahorrar. La responsabilidad, además, por supuesto. Total, y a los niños tenerlos muy en cuenta también, que lo tengan muy en cuenta los cuidados que necesitan. Víctor, habíamos dejado pendiente hace 15 días, cuando tuvimos el espacio de salud mental, habíamos hablado del maltrato, de la violencia de género exactamente, y habíamos quedado en seguir un poco, pero hablando de cuando vamos un poco más allá. En esos momentos hablábamos de las denuncias en falso, en donde realmente, en este caso son los hombres los perjudicados, cuando alguien tiene algún motivo por lo que los quiera dañar o herir. Correcto. Sí, normalmente la denuncia en falso, evidentemente, busca un objetivo, y el objetivo solo puede ser económico o la venganza. Estos son los aspectos, digamos, que principalmente se dan. Económicos porque, por medio de la denuncia, un divorcio se puede hacer que sea más a favor de la fémina, de las mujeres, o también en el caso de poder también adquirir la protección social, que puede ser por violencia de género, que implicaría ayudas económicas, pisos de protección, o sea, hay otras opciones también que hacen que a veces se denuncie en falso. Víctor, hablamos de un tema súper delicado, para nosotros es importante dejarlo claro, hablamos de que hay muchas mujeres que realmente sufren violencia de género, pero también hay hombres que lo sufren de otra manera, y además no tienen esa protección, porque realmente hay una laguna en lo que el campo de los hombres se refiere, ¿no? Hay una laguna y hay unas contradicciones muy importantes, puesto que la ley de violencia de género que salió en el 2004 ya planteó la discriminación positiva como una de las maneras de priorizar la atención a la mujer maltratada, ¿no? Esto evidentemente chocaba incluso con la Constitución, con la ley 14 de la Carta Magna, donde plantea la igualdad de todos los españoles sin ningún tipo de discriminación por sexo o por raza, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo una época legalmente un tanto perjudicial, puesto que sí se da una discriminación, que la llaman positiva, yo siempre planteaba que la discriminación ninguna es positiva, entiendo que a la mujer hay que darle la máxima atención y protección en todo este campo, pero creo que también el hombre tiene los mismos derechos que la mujer, pero bueno, son situaciones que están ahí, que se supone que con el tiempo se resolverán. Víctor, hablando de números, hablabas de la ley del 2004, hablando de números, las denuncias que se presentan en las que, bueno, pues en un principio pues el hombre normalmente pasa a disposición judicial las primeras 24 horas, incluso puede alargarse hasta las 48, creo que es. Sí. ¿Cuántas denuncias esas que se ponen en principio realmente luego tienen su sentencia y es favorable para las mujeres? ¿Cuántos casos reales? Pues solamente suele ser el 20% de las denuncias que se presentan. ¿El 20%? El 20% son las que tienen sentencia. Luego habría que plantear, valorar la sentencia. El tema es que estamos hablando de mucha denuncia, ¿no? Estamos hablando de que entre el 2005 y el 2012 se pusieron aproximadamente un millón de denuncias. De ese millón de denuncias, el 79,9% fueron sobreseguidas, no se les dio continuidad. Por lo cual, por lo tanto, lo que nos lleva sobre todo es al perjuicio que conlleva para el hombre que ha sido denunciado en falso y para las mujeres que están denunciando de verdad que no son atendidas como realmente merecen, puesto que muchos recursos se pierden en toda esta población. Claro, es que esa parte es realmente importante. Estamos hablando de la parte en la que los hombres son los afectados, pero también en donde las mujeres que realmente están siendo maltratadas también son afectadas. Correcto, porque estamos viendo cómo para, digamos que, seleccionar y filtrar toda esta población implica mucho personal, mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Estamos quitándole a la atención adecuada a la mujer maltratada víctima de violencia de género. Es tremendo, la verdad, que las cifras además que se barajan también. Hay además una parte que también me gustaría destacarla, a lo mejor la podríamos haber tratado también con una persona a lo mejor formada en los temas jurídicos, a lo mejor con algún abogado, pero yo creo que es un dato que también tú dominas, porque realmente un abogado de oficio, un abogado que se le da un tema de violencia de género, también el proceso y la forma en la que ellos lo van a llevar, es importante que lo destaquemos, Víctor. Es que hay detalles, por ejemplo, el dato que yo he dado a nivel público no se maneja. Se plantea que el nivel de denuncia en falso es del 1%, y esto no es verdad. Estamos viendo esta noticia constantemente. Estamos viendo también cómo el abogado de oficio que se asigna, en este caso, a los hombres que han sido denunciados por violencia de género, en muchos casos, al ser abogados de oficio, que no lo digo que lo hagan todos, pero la atención, un abogado de oficio, tanto por una sesión como por 10, va a cobrar lo mismo. Con lo cual, muchas veces, deja mucho que desear la prestación jurídica que sobre este tipo de situaciones se da cuando son de oficio. Es decir, a veces no hay un interés en continuar, porque se llegan muchas veces a arreglos, arreglos no muchas veces bien planteados, por la premura que el abogado quiere, en resumen, pensando que es la mejor solución y realmente no es buena para la persona que sufre la denuncia, cuando ha sido en falso. Claro, cuando ha sido en falso, que realmente hablamos. Hay un término, hoy informándonos, hoy viendo un poco acerca de esto, de un término que a mí me llamaba la atención, a lo mejor hay personas que lo han oído, otras que no lo han oído, pero exactamente, ¿qué es cuando nos referimos a la bala de plata? La bala de plata es una fórmula que se han inventado algunos abogados para conseguir ganar un juicio, es decir, se le informa a la mujer que denuncia a su marido por violencia de género, incluso llegando a la denuncia de abusos sexuales con sus hijos o sus hijas. Tremendo, ¿eh? Claro, o sea, ante esta situación pseudo-demostrable muchas veces, pero bueno, en resumen, se suele conseguir siempre un éxito, vamos, siempre, en muchísimos casos, porque es complicado diferenciar y sobre todo el estigma que queda. Es que esa parte de una de las consecuencias importantes es lo que cae sobre la espalda de ese hombre. Hablamos de denuncia en falso, ¿eh? Hablamos de eso, que quede clarísimo. Denuncia en falso, que no estamos defendiendo a nadie. ¿Qué consecuencias puede haber en un hombre cuando hay una denuncia en falso? Un hombre cuando se le denuncia en falso a este nivel, pues su situación queda en entredicho, su estima social se pierde, porque en este país no hay presunción de inocencia, sino siempre, y más en estos temas, suele ser de culpabilidad, la apreciación que la población hace y pues estas personas sufren pues de situaciones de depresión, de angustia, de bueno, se les cae el mundo, lógicamente, porque no es verdad en estos casos y se ha llegado a casos pues de suicidio y de desarrollar enfermedades y muchas historias. Mi madre, la verdad que es espectacular todo lo que puede pasar y todo lo que puede llevar. hay un tema que también me parece en donde nosotros que quede muy claro que estamos hablando de denuncias en falso cuando una mujer se a lo mejor beneficia por decirlo así de esa presunción de que está sufriendo violencia de género y cuando realmente lo que está haciendo bueno pues no es precisamente velar por su seguridad sino un poco pues hacer el mal contra la persona que fue su pareja, y que además te complemento lo que estás diciendo la mujer que denuncia en falso hay muy pocas sentencias en contra de ella que realmente sea porque normalmente pues cuando son descubiertas muchas veces pues se retractan se disculpan plantean que en aquel momento tal cual se paga una multa y ahí queda eso. Además la multa no siente más de 2000 euros entonces claro con esas cuestiones pues evidentemente el riesgo es menor para denunciar en falso. Víctor, en este caso en donde vemos que los afectados son los hombres cuando hablamos de denuncia en falso también existen mujeres que son mujeres realmente que son psicológicamente maltratadoras o sea, esas mujeres en las que no la ley no contempla nada en las que es mucho más difícil abordarlo pero que realmente son esas que tratan a los maridos de una forma denigrante y maltratándolos. Bueno, en general el maltrato psicológico no es cuestión de sexo se da en los dos sexos tanto en el hombre como en la mujer. Cada uno quizás se da de una manera particular cada uno tiene sus particularidades. evidentemente cuando se instiga a los hijos para que hablen de o testifiquen de que su padre ha hecho esto ha hecho lo otro cuando no es verdad pues estamos haciendo maltrato psicológico en este caso al hijo. Cuando en la convivencia para conseguir cosas realizo determinados actos manipulativos pues estamos haciendo maltrato psicológico pero esto se da en los dos sexos aquí no hay discriminación hablo en líneas generales luego hay cosas muy especializadas que eso es otra historia. Hombre, una de las cosas muy especializadas son cuando también una mujer trata a un hombre y dicen el término ese ¿no? es un calzonazo. Sí, sí, bueno, sí porque el término es lo que hay hombres que están al servicio y nunca mejor dicho de su mujer ¿no? porque no hacen nada sin permiso no pueden hacer nada si no se les da permiso y están absolutamente abocados a obedecer a su mujer ¿no? Evidentemente es una infelicidad porque es un nivel de dominio y de sumisión terriblemente manipulativo y muy poco satisfactorio ¿hay muchos casos? Hombre, la manipulación siempre pasa Hace un rato estábamos hablando de números estábamos hablando de cifras y de porcentajes en este caso ¿hay muchas mujeres que son más manipuladoras de lo que podemos pensar o no? Bueno, vamos a ver a veces se encubren las cuestiones la mujer tiene una tendencia a la acaparación por una cuestión filogenética ¿no? de sentirse segura y para sentirse segura muchas veces acapara al varón y lo acapara a veces que lo puede llegar a asfixiar si el varón no saca la tarjeta amarilla de vez en cuando se acuerda mi amor no te importa que pueda ir al gimnasio una hora que no vayas tú conmigo más que nada porque me tomo una caña esperando en la puerta pero bueno esa es ya la parte digamos anecdótica del tema de la manipulación o del maltrato psicológico ¿no? pero hablando de este tema que nos atrae a relación hoy es realmente terrible terrible porque repito perjudica a ambos sexos esa es la cuestión perjudica a ambos sexos y además las consecuencias al final también las pagan personas que están afectadas y donde realmente no se pueden volcar para que bueno pues realmente pasen a tener unas mejores condiciones de vida lo más posible claro claro es que ese es el tema porque muchas veces la realidad es que es gravísimo el tema del maltrato la violencia de género es una animalada que sabes que aquí siempre nos hemos puesto además lo tenemos clarísimo y vamos anunciando el número de controlabilidad cero violencia menos diez total porque esto es algo que no se puede pensar que un día esté sucediendo y de la manera que está sucediendo entonces que además de esto no lleguemos a jugar con este tema para conseguir cuestiones pues de venganza o económica es realmente lamentable porque estamos ocasionando un daño muy importante a miles y miles de mujeres que están sufriendo violencia de género pues sí hay que tenerlo muy en cuenta ustedes de todas maneras si están en casa si tienen más dudas si tienen algo que comentar si quieren conocer un poco más de este tema si quieren ponerse en contacto con Víctor Camacho nosotros encantados de la vida efectivamente si realmente están sufriendo violencia de género el teléfono está aquí 016 llamen no tengan miedo porque además ni se queda registrado ni va a quedar ninguna pista de que han hecho esto y realmente podemos tener sobre todo mejores condiciones no nos merecemos que nos pasen esas cosas y también no se merecen que los resultados puedan ser los que hemos visto en muchísimas ocasiones hay que ser súper consciente y no hay que permitir nada correcto oiga lo veo en 15 días cuando se quiera aquí estaremos vale muchas gracias oiga nada Mariana a ti como siempre bueno pues ya lo saben para nosotros es importante la sección de salud mental en este caso hemos tratado un tema más serio la semana que viene hablaremos de temas serios dentro de dos semanas perdón hablaremos de temas serios que siempre lo que hacemos con Víctor Camacho pero bueno le daremos también ese toque romántico y de alguna forma todos no solamente algunos gracias a Dios se ven ahí identificados así que si quieren proponer algún tema el correo de la tele mmm arroba al día punto tv está abierto para que ustedes investiguen para que ustedes nos manden temas, sugerencias incluso preguntas de esas que dices Mariana pero no digas que fui yo nosotros vamos sin que nadie se entere hacemos llegar las preguntas sobre todo al especialista y ustedes son los que bueno pues van a disfrutar de los resultados de los grandes especialistas de los grandes psicólogos que tiene Tenerife en la vista de la Tenerife de la Tenerife